Hoy es un día especial, porque Gloria está cumpliendo años Y todos lo vamos a celebrar, porque Gloria te queremos Cumples un año más, un año que ha pasado Y en el siguiente que vendrá, te deseamos mucha felicidad Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, a Gloria deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti, una gran fiesta tenemos pa' ti Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, a Gloria deseamos feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, a Gloria deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti, una gran fiesta tenemos pa' ti Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, a Gloria deseamos feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, 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 feliz cumpleaños Si